Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Tenemos en exclusiva una declaración del gobierno de Nicaragua sobre la renuncia de Rafael Solís. Hace 10 días, Rafael Solís renunció a su magistratura en la Corte Suprema de Justicia, así como al partido FSLN. El gobierno no ha dado ninguna declaración al respecto. Pero la compañera Rosario tachó a San Rafael de su santoral. Mandó cambiar el nombre de San Rafael del Sur por San Laureano del Sur. Próximamente espere una renovación de votos matrimoniales, donde el embajador de Taiwán será el padrino. Y porque guardar las apariencias es importante, el gobierno ya inició la búsqueda del repuesto del magistrado Solís. El ganador será el funcionario que aplauda más. Cuando escuche la canción, Daniel se queda. Y parece que ya tenemos un favorito. Wilfredo, cuidado, te fracturas las manos. El superintendente de bancos, Víctor Urcullo, también renunció a su cargo, porque ya pronto no van a haber bancos. Él solo se está adelantando porque es hombre precavido. Los sobrevivientes de la superintendencia montaron una capilla ardiente en sus oficinas. Y ya están recibiendo el pésamen. La crisis económica que aqueja a Nicaragua ha llevado incluso al comandante Ortega a modificar sus hábitos de viaje. El primer presidente que aborre un vuelo comercial de confianza. Ahora, en lugar de fletar aviones completos, está viajando en vuelos comerciales. Ok, en realidad es la aerolínea venezolana Conviasa. Y no deje que el nombre de empresa evasora de impuestos lo engañe. Por lo menos las sobrecargos están contentas de verlo. Aquí tiene un número de presidente de nuestro consorcio. El comandante se ve desconcertado por el gesto. Gracias por las flores, señoras. Pero el comandante aún no ha pasado a la inmortalidad. Aunque no lo parezca. A partir de ahora, el comandante complementará sus ingresos como influencer de conviasa. Para finalizar, la alcaldía de Managua empezó a construir en las rotondas de la capital pequeños búnkers para parapetar francotiradores. Parece que la alcaldía sabe algo que nosotros no sabemos. Espere para la próxima semana la construcción de fosos llenos de cocodrilos. Buenas noches.